Raúl, 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 ¿qué espera Roberto Carlos? ¿Niñatas? No soy niñata, no soy niñata, no soy niñata, que ya estoy en secundaria, y estoy en segundo de suerte, y estoy en el séptimo trago, antes y nada de pavo, porque vuelo, porque sueño, porque pienso, porque siento, porque estoy enamorada y porque soy una mujer, y me pongo ya mis tapas cada vez que me viene el mes. Toma, que 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 toma, ¡Niñato! No soy niñata, no soy niñata, no soy niñata, que ya he dado el pavo, que ya he desarrollado, mira que cara de grano, más salido pelucilla, tengo capas, tengo brazas, mira que cara de finilla, ya que tengo los catorce, y mamá, yo cumplo quince, que alivina la muñeca, de que más salió de quince. Toma, que 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 toma, ¡Eh! ¿Cuánto? ¡Tengo un mensaje! ¡No! Quien se pelea, se desea, ¿quieres salir conmigo? ¡Eh! Vente, churita. ¡Ay, mi armón! ¡Ay, mi armón! ¿Quién no ha estado enamorado de una flor por primavera? ¿Quién no ha pintado un corazón con dos flechas en su carpeta? ¿Quién no ha sentido en sus hormonas esos cambios naturales? ¿Y se ha puesto a las tantas y monas a hacer trabajos manuales? ¡Manuales cuatro! ¡Vamos! 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 Aquí está la presentación de los del pavo.com, desde el Salar, Granada, esta agrupación, esta Murga, que ha capturado, así como de inicio, nada más que con la presentación, la atención de todo el público que se congrega hoy en el Teatro Cervantes y de qué forma, mucho ojo, mucho ojo porque solamente la presentación y el teatro está volcado con ellos, así que muchísimo ojo porque se puede repetir lo que ocurría un par de años atrás. Así que vamos a escuchar ahora el paso doble, el primero de los pasos dobles de esta agrupación, del Salar, de Granada, la Murga, losdelpavo.com. Tengo de todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya te rieff! ¡Tú no quiero! ¡Vamos jugando! ¡¬7, 9, 10, 10. Y cuando no quiero ninguna. TWow! ¡Bl.de,000 puntos pu aber. ¡Me equ ville, Ro Annie! ¿De qué sirve que en la escuela diga no a la violencia? Si luego al llegar a casa me chupo todos los programas. Pero mis padres me dejan pa' que la tecnología tanto inglés, tanto francés y luego escribo ascendía que falta de ortografía, escribía ascendía con C. Y el alto, junto con el letrero ese que pone Freud que a la venta de alto a menores. ¡Ja, ja, ja! Dieciocho años, ¿qué pasó? Sin problema yo compro con mi litrona y mi posellona en el kiosco caí en mi barrio. Y el paquete de Carmen no se entere mi madre lo llevo aquí. A mis padres los quiero, me dan todos los gustos. Tengo mi playstation, el FIFA 2001. Por internet ya veo, tengo fast correo, un 21-21. Y es que somos la envidia, los vagos de esta generación. Sobra tecnología, sobra información. Y en mi familia falta comunicación. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ese era el primero de los pasodobles de esta pedazo de Murga, que la primera vez del salario de Granada, que tiene el público completamente enganchado, se llamaba Tengo de todo, y habla de la gente joven de esta sociedad, que obviamente cada vez gracias a la tecnología va a existir sin duda mucha más, mucha menos, mejor dicho, comunicación en los hogares. ¿Cómo va a comunicarse un chaval con todas las opciones que tiene? Bueno, pues con internet, con la cantidad de videojuegos, con todo esto, pues obviamente hacen una crítica a esa historia, a esa faceta también de nuestra vida social. Y después se carece de lo más importante. La comunicación. Vamos a por el segundo de los pasodobles de esta pedazo de Murga del Salar de Granada, que se llaman losdelvabo.com. Adelante. En mi clase. Porque la violencia doméstica nos afecta a todos y a todas, y va por todos ustedes y por todas las mujeres más tratadas en España. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En mi clase hay un niño, siempre se sienta conmigo, yo le tengo gran cariño, porque es mi mejor amigo. Hoy me ha dicho con pena, mi casa es una condena. Mi padre ya no es quien era, no está haciendo a todo daño, más a la vida borracho y a mi madre le pega. ¡Qué dolor! Ya no es ese padre que con un beso y con un cuento a mi me dormía. ¡Muero yo! Cada vez que mi madre llora en silencio, muerta de miedo, maldita vida. Si he perdido a mi padre, más temo por mi madre, tengo terror. Cuando le oigo pegar, me abrazo a la almohada, se me abren las entrañas, ¿qué es lo que está pasando? A mi madre la matan, madrecita mía, te están destrozando. Han sido tantas palizas, tantos insultos, tanta ofensas. ¿Dónde está la justicia? ¿A qué están esperando pa' encarcelarlo antes que mi madre muera? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!